Fui enredándome en sus besos hasta que yo había un beso y en su juego despedado me enredó por su caso y luego vino la traición y cualquier niño era un niño me dejó de su cariño lo vi en la mañana y era eso, nada de gollera que jugó con mi querer ya no quiero más mentiras y tu llanto de mujer yo te quería tanto mujer, eh, yo te quería tanto mujer, eh, yo te quería tanto mujer, eh y tú me toqué, eh, yo te quería tanto mujer, eh, yo te quería tanto mujer, eh, yo te quería